Hola y bienvenido a un nuevo video programa de Entendiendo la Historia. Y hoy seguimos con armas y espadas legendarias de la historia. Continuamos con Ascalon, la espada de San Jorge. Conocida como la espada cazadragones, Ascalon fue esgrimida por San Jorge, según cuentan las leyendas, para matar un dragón. La espada fue llamada así por la ciudad de Ascalon, en Israel. Y continuamos con la espada de Juana de Arco. La heroína francesa Juana de Arco, también conocida como la doncella de Orleans, tuvo muchas visiones de santos y una de San Miguel Arcángel, en la que le dijo que encontraría una espada sagrada detrás del altar de la iglesia de Santa Catalina de Fierbouls. Al encontrarla, el óxido se borró fácilmente de la espada, y se revelaron cinco cruces. Más tarde, Juana de Arco usó la espada en la batalla, aunque se debate si realmente mató a alguien con ella. Y bien, lo dejamos aquí. Esperamos que os haya gustado el videoprograma de hoy. Ya sabéis que si es así, podéis compartir el vídeo y también podéis suscribiros a el canal. Y sin más, nos despedimos hasta un nuevo videoprograma de Entendiendo la Historia. Saludos. 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 Saludos.